Buenos días, lectores y amigos. Quería compartir un texto de una de mis novelas, concretamente Comanche, pues para hacer más llevadero este afán colectivo de resistir este obligado confinamiento. Y recordaros que, respetando a los demás, nos respetamos a nosotros mismos y evitamos salir a la calle. Y no olvidemos que la humanidad define a una nación, y el pueblo español y el andaluz en particular, pues está demostrando tener gran solidaridad. Voy a pasar al texto. Es, como he dicho antes, de mi novela Comanche. Pero el apache joven cuervo no había visto aún al francés de pelo largo. Se puso tenso en alerta y colocó el rifle amartillado en las rodillas. No se fiaba. Sancho Ruiz lo imitó observando al genízaro. Comieron la pitanza caliente, mojaron las tortas de harina negra en la salsa y bebieron el vino como si fuera robado. Con un ojo en el plato y otro en los tres parroquianos y, sobre todo, en la puerta. La tensión era dramática y todos sabían que, de un momento a otro, el mesón se podía convertir en un infierno. El sargento Sancho observó cómo, justo en mitad del refriego, cuando supuestamente estaban más abstraídos en el condumio, se oscurecía la raja de luz de la puerta. Los avisó con un gesto imperceptible. Callaron y pusieron una de las manos bajo la mesa, haciendo sus rifles y pistolas. De súbito se oyó un portazo y en el dintel apareció el francés, con su carabina luthier de llave de chispa apuntándoles. Entraba como un toro en la venta dispuesto a descargar su arma contra los huéspedes españoles y, seguramente, repartirse las pertenencias, caballos y caudales ayudado por sus colegas. Pero, en ese preciso instante, en el que el cristalino del ojo precisa, de unos segundos para acomodarse de la luz del exterior a la semioscuridad de un tuburio sin ventanas, fue aprovechado por el sargento Ruiz para descerrajar el cargador del brown y abrirle el vientre y la ingre al francés. El apache osa con su pistola española de pederrenal a la vez ido a saltar por los aires los vasos y botellas del mostrador por si los otros intentaban imitarla. Después no se oían ni las respiraciones. Mutismo de pánico.